Bueno pues seguimos con esta playa de la Cruz del Mar que presenta un aspecto envidiable. Bueno, nosotros continuamos con lo nuestro y vamos a irnos ahora a un acto que se celebraba concretamente en el Pinar. Es una convivencia, una convivencia bastante interesante que todos los años realiza la Hermandad del Rocío de Chipiona. Convivencia rociera en el Pinar de Chipiona. Convivencia rociera en el Pinar. 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 Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores. Abra y al habla de tu nombre también. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como es el principio, así siempre con los siglos. Hace la misma mes y medio aproximadamente, que es más o menos, que terminamos la romería de Pentecostés y es un momento, de alguna manera, no están asquitos los hermanos que pudieran estar, porque es de la época que es de verano, pues resulta de que hay muchos trabajando, pero la convivencia se viene haciendo y el que se pueda acoplar, ahora como se hace bien, se está acoplando un poco las perras. Y es un momento de convivencia de la hermandad para no perder, porque ya durante el año, querámonos, es una de las convivencias después del Rocío que la hermandad de Sistema viene realizando para que no se pierda lo que es el evento del Rocío y la fe del Rocío. Entonces es un momento de rezo, que lo hemos hecho hoy en la Santís y la Vicente Regla, que es la misma, o no son las vivencias, no son las mismas, pero la fe del pueblo cristiano, lo mismo es la Virgen de Regla, que Pilar, que lo mismo, hablando de ella, estamos hablando de María, en la fe. Que tiene el toque ritual, la persona joven, tenemos a Manuel también, que es linarista, y eso es para los hermanos mayores que no están aquí, ustedes viviendan, porque hay una persona aquí joven, sabiendo que el tema que está pasando ya no hay, que está pasando la iglesia, pues para mí, es no tener dos personas jóvenes aquí, para que sigan los caminos, y predicando la palabra de Dios por esta tierra. Pero paso a Jesús, que este hombre tendrá más fondo de palabra. Fe hacia María, todo el mundo tiene que tener una fe clara, sencilla y humilde, como esa humilde Nazarena, porque ella nos puede enseñar muchísimo. Nos enseña el mayor tesoro y la mayor gracia que podemos recibir, que es el don del Espíritu y la gracia de su propio Hijo, ese Hijo que en el banquete eucarístico se entrega como palabra y como eucaristía, de lo que sin duda, pues gracias a María, ese primer sagrario de nuestro mundo, pues recibimos a Cristo, Él que nos va moviendo y que nos va animando a vivir nuestras experiencias y nuestras vivencias de fe junto a su madre. Y hombre, participar de una convivencia como ha sido esta, que se está celebrando, pues con esta hermandad de Chipiona y con los miembros de las distintas hermandades, como son de San Luca o algún miembro de Puerto Real, pues quiera o no quiera, es unidad entre las iglesias, unidad entre las hermandades, y sobre todo manifestar la devoción que se tiene a María, una devoción que siempre nos tiene que hacer transparentes y llenarnos de la ilusión de ser cristianos en esta iglesia del siglo XXI, una iglesia que sin duda a veces se siente tambaleada, pero que sin duda si llevamos el timón con Cristo y con su madre, siempre seremos capaces de salir a flote y seguir hacia adelante. Bueno, pues sí, llevo cinco años en el seminario de Cádiz, rociero de la hermandad de Puerto Real desde pequeño, y bueno, pues la experiencia que estoy teniendo aquí en la convivencia es estupenda, me recuerda aquellos años que he vivido en el Rocío, con hermanos de aquí de San Luca, de Chipiona y hermanos de Puerto Real, una experiencia pues estupenda. Acabamos de rezar el rosario también, el ángelus, y siempre unidos de la mano de María. Bueno, pues la hermandad del Rocío de Chipiona, ahora mismo lo hemos podido demostrar en el resto del rosario, que todos han participado, todos han estado rezándole a María y a su hijo por las intenciones de todo el pueblo de Chipiona y por toda la hermandad del Rocío. Ahora le voy a pasar con el hermano mayor de la hermandad de San Luca, de la hermandad de San Luca, de la de Chipiona y de todas. Las hermandades no se miran por grande ni por antiguo, las hermandades se miran por la fe a la Virgen, que es lo principal, ¿no? Hay hermandades muy viejas que a lo mejor no tienen la fe que tienen a la misma Chipiona, que todavía no es hermandad filial. Yo estoy casi seguro, casi seguro que para el año que viene va a ser filial, pero no lo queremos decir porque, como ya lo hemos esperado dos o tres ocasiones, lo hemos conseguido, pero yo creo que este año la cosa se va acercando más, y que este año terminaremos con que San Luca, o sea, Chipiona sea filial. Yo voy a, me va a dar un coraje, un coraje muy grande de no haber sido yo el hermano mayor que dejó a la hermandad de Chipiona siendo filial del Alarmón. Pero no me importa, que sea el que sea, lo que sí es verdad es que Chipiona se merece ya de ser filial y Chipiona ya debería estar caminando sola, ¿no? Porque ya hemos hecho tiempo con Chipiona al lado, y es que Chipiona son muy hartibles, los Chipioneros son muy hartibles, ¿no? Pero no, para nosotros ha sido un orgullo que la hermandad de Chipiona esté con nosotros todos estos años que lleva, y si tiene que estar más, pues va a estar la hermandad de San Luca para apoyarla, y creo que hace falta que ella sea filial, porque de verdad que los Chipioneros el pueblo de Chipiona y la hermandad se lo merece, y seguro, seguro que este año lo va a hacer porque la misma no va a querer así, y ya va a ser este año filial de Alarmón. Hombre, San Luca le ha ayudado a Chipiona como no podía ser de otra manera, ¿no? Entre los rocilleros y entre los cristianos debemos estar ayudando unos al otro, que dice que la unión hace la fuerza, ¿no? Nosotros estamos muy orgullosos de ayudarle a Chipiona, y Chipiona a la vez nos ayuda a nosotros, porque no cabe duda que ir acompañado de Chipiona al Rocío es un privilegio para la hermandad de San Luca, ¿no? Pero, en fin, lo que queremos es que sea filial, y que ella sabe andar sola, porque saben, anda sola, no van a necesitar ninguna demanda al lado, pero que seguiremos yendo juntos, uno detrás y otro delante, que es como tiene que ser y como tenemos que estar los cristianos, siempre juntos, porque dice verdad que la unión hace la fuerza. Otros que sigan creyendo y haciendo lo que quieren y quitando el crucifijo de por ahí, pero nosotros como tenemos que estar todos juntos y todos unidos y que los demás a lo que quieran. Bueno, ellos tienen por costumbre hacer esta convivencia todos los años, aquí alrededor de la ermita, en este sitio tan bonito, y esta noche ha sido una noche fantástica, y hoy pues han querido restar el rosario dentro de la ermita, que es lo que nosotros queremos, que se utilice la ermita por todos nuestros hermanos, nuestra gente, y aquí están, pues, echando una noche de convivencia fantástica, como ha dicho nuestro amigo, el hermano mayor de la hermandad del Rocío de San Luca, y nosotros queremos aquí para colaborar en todo lo que haga falta, para colaborar en todo lo que haga falta con la hermandad del Rocío y con cualquiera de las otras hermandades, o cualquiera de los grupos católicos que nos llevan. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Salve de mi sentimiento y si me encuentro a frío y si me encuentro a frío, que son un solo momento, lo que debamos vivir que son un solo momento, lo que debamos vivir No me canso de tocar, de día por la arena Y de no ser la pará, y cuando la virgen venga A mi casa de hermandad Le dan las claras del día En un recordo de leña En un recordo de leña Le dan las claras del día En un recordo de leña Le dan las claras del día En un recordo de leña En un recordo de leña Y duerme a la vera mía Porque es mi fiel compañera Y duerme a la vera mía Porque es mi fiel compañera No me canso de tocar, de día por la arena Y de no ser la pará Y cuando la virgen venga A mi casa de hermandad Venga la cuarta Con la próxima hermana mayor de San Luca Barrameda Pepi A por ti En la orilla del quema Que no me la pida nadie Que no me la pida nadie En la orilla del quema Que no me la pida nadie En la orilla del quema Que no me la pida nadie Que suena de otra manera Cuando cantamos la sarve Que suena de otra manera Cuando cantamos la sarve No me canso de tocar Que día por la arena Ni de no ser la pará Y cuando la virgen venga A mi casa de hermandad Con andalgo de camino Me tendré que conformar Me tendré que conformar Con andalgo de camino Me tendré que conformar Con andalgo de camino Me tendré que conformar Me tendré que conformar, pero sé que en el rocío otro año me esperará Pero sé que en el rocío otro año me esperará No puedo, señora, no puedo verte salir Soñando con los recuerdos, mis pensamientos estarán así El lunes de madrugada, si no te siento rocío Si no te siento rocío, el lunes de madrugada Si no te siento rocío, mi suspiro pedirá Alivia el corazón mío, mi suspiro pedirá Alivia el corazón mío No puedo, señora, no puedo verte salir Soñando con los recuerdos, mis pensamientos estarán así Reviviré algún rocío en un rincón de mis sueños En un rincón de mis sueños Reviviré algún rocío En un rincón de mis sueños Reviviré algún rocío En un rincón de mis sueños En un rincón de mis sueños Y gritarán mis sentidos Pa' desahogar sus lamentos Y gritarán mis sentidos Pa' desahogar sus lamentos Cantando, señora, cantando de bebé A ver si el año que viene puedo verte en Pentecostés Manos grada, la marimilla, se hace coquilla mi sentimiento Manos grada, la marimilla, se hace coquilla mi sentimiento Con mis amigos, al ser los del frío, haremos rengue, compa y beso Con mis amigos, al ser los del frío, haremos rengue, compa y beso Los ríos, los ríos, dime que tiene que me convuelve Que hasta la hora con tu baile me dicen los ríos Tenía que haber venido de la casa de mi madre Me lo decía mi abuela Me lo decía mi abuela El cuinarito José Que no sea una prueba de lo que tiene después Porque me dicen que no te quiero Si yo te quiero a ti más que nadie Que no te quiero, que no te quiero A que me voy con mi madre Que hoy tenía buceo Y eso donde lo tenía En la casa de mi madre Y mi madre siempre está Que guapo eres, te como la cara Hay mi niño que es el tema grande Y eso donde me pasa En la casa de mi madre Y los huevos con tomate Y las papas a niña Pues que con enano te compare Pero no me lo haces igual Que me vacía mi madre Que me dice que no te quiero Si yo te quiero a ti más que a nadie Que no te quiero, que no te quiero A que me voy con mi madre Que hoy tenía buceo Ni tampoco pa' tirar coa De todo malo soy el contable Nunca hago nadie en eso Y digo algo Sale a su padre Yo que era un tío Eso y derecho En la casa de mi madre Me lo decía mi abuelo Me lo decía mi abuelo El asunto de mujer Nunca será el terreno Que tú no quieras perder Que me dice que no te quiero Si no te quiero a ti más que a nadie Que no te quiero, que no te quiero A que me voy con mi madre Que hoy tenía buceo Mi madre siempre tenía Lo mejorcito del mundo Y yo venía Mira mi niño que hermoso Y que pasteles me comí Y los discosos Apare Y nunca tenía barriga En la casa de mi madre Con todo eso Tú sabes Que el verte me da la vida Que no hay mujer que te iguale Y aunque de forma distinta Te quiero igual que a mi madre Que me dice que no te quiero Si no te quiero a ti más que a nadie Que no te quiero, que no te quiero A que me voy con mi madre Que hoy tenía buceo Y era mi primer rocío Y era mi primer rocío No se me borra el recuerdo Y era mi primer rocío No se me borra el recuerdo Y era mi primer rocío Y era mi primer rocío En una carreta blanca Con los dos huelles un sí A través de la marima Y olvidarlo no he podido Y desde entonces Yo ya no cambio por nada De tanto como he vivido Esa semana de mayo Por la que pierdo ese sentido Si Murillo viviera Mi arma te pintaría Te pintaría Si Murillo viviera Mi arma te pintaría Si Murillo viviera Mi arma te pintaría Te pintaría A la blanca paloma Mi arma de romería A la blanca paloma Mi arma de romería Yo le diría Que pintara tan bien Que pintara tan bien Al monteño Saltando la reja Y al amanecer ¡Ey! ¡Ey! Dibujando Marisma Dibujando Marisma De madrugada que ole, de madrugada que ole, de madrugada Dibujando marismas, de madrugada De madrugada que ole, de madrugada que ole, de madrugada Todo el año me paso con mi almohada Y es que el rocío, y es que el rocío, y es que el rocío Todo el año galopa por mi sentido Tu traje de carretero Tu traje de carretero Padre, ¿tú por qué me viste? Tu traje de carretero A los duele, los fortines Y un par de votos camperos Y un par de votos camperos Y diez medallas de la vie Carrera, que de la palabra De herencia, que mi padre me dejara Pa' que lo viniera a verla Tu amor rico, mujer Pero a mí me salvamos Pa' que lo viniera a verla 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 Bueno, pues ahora desde el castillo Ya concluimos, muy cerquita aquí De la Cruz del Mar Y lo vamos a hacer visitando Uno de nuestros hoteles Vamos a dar una vueltecita también De vez en cuando por los hoteles de Chipiona Y hoy nos vamos a centrar En el Hotel Chipiona Un lugar ideal para pasar sus vacaciones Ya sean de verano En carnavales, Semanas Santas, ferias O cuando ustedes lo deseen Hotel abierto todo el año Hotel Chipiona En nuestra localidad Disfruten y descansen Y nosotros nos volvemos a encontrar mañana Si así lo quieren ustedes En el programa de La Azotea Buenas noches El Hotel Chipiona Empezó a funcionar Hace mucho tiempo En el año 1970 Empezó con 24 habitaciones Y poco a poco Pues ha ido aumentando Ha ido ampliando Y hoy tenemos Hasta 55 Esto significa que tiene Entre dobles e individuales Pues 88 plazas Que algunas veces Cuando vienen grupos Pues Si algunas personas Algunas parejas Necesitan Una triple Hay habitaciones grandes Que se puede incrementar En tres plazas ¿Sabes? Y de esa manera Pues vienen más Y a lo largo del tiempo Pues se ha ido modificando Bastante Por exigencias De la sociedad Es decir Que un establecimiento Que en principio No tenía ascensor Pues claro Las personas mayores Lo necesitan Y hubo que ponérselo Hubo que Sacrificar Tres habitaciones Para instalar el ascensor Y así Pues vienen grupos De personas mayores En primavera y otoño Que es Lo que da vida A los hoteles En esas fechas Porque hombre En verano Que quiera o no Pues La gente viene de vacaciones Y Y hasta ahora No hacía falta No hacía falta Traer grupo En julio Pero claro Cada vez Por esta zona O por todas partes Pues se van abriendo Hoteles nuevos Y es más difícil De llenar Por tanto Incluso en julio Hay que traer grupos Y los grupos Es a bajo precio Y aunque nos queramos resistir Pero no hay más remedio Que traerlo Porque nosotros tenemos Unas contrataciones hechas De personal Y aunque le tengamos Que quitar el 40% Y a veces el 50% Hay que traer Grupos Y ahí estamos Con Las mayoristas Y con las grandes empresas Enviando constantemente E-mails Y haciendo ofertas De última hora Para que la gente Vengan Aunque sea Lojamiento y desayuno Nos conviene Que vengan A media pensión O a pensión completa Para dar trabajo A la cocina Es importante Pero No importa Si vienen Alojamiento y desayuno Pues bienvenido sea El público que viene Al Hotel Chipiona Es nacional Eminentemente nacional Tiene muy pocos extranjeros Los extranjeros Pienso yo Que vienen buscando Hoteles Sumamente cercanos A la playa Y que tengan A lo mejor Piscina Por si algún día Viene Nublado Pues quedarse Dentro del hotel ¿No? Y eso es lo que Escucho Es lo que Me escriben Cuando Cuando solicitan Alojamiento Pero Yo estoy contento Con que vengan Los nacionales Vienen gente De tierra adentro Naturalmente De Córdoba De Jaén De Extremadura De Sevilla Sobre todo Pero Y de Madrid Incluso del País Vasco Vienen muchos Muchos Últimamente Está viniendo Mucha gente Del País Vasco Y son gente Muy buenas Todas Todos los años Cerramos un par de meses Los meses más bajos Del año Que pueden ser Diciembre y Enero Pues cerramos las puertas Así descansa el personal Y al mismo tiempo Pues aprovechamos Para hacer siempre Una pequeña obra De mejora ¿No? Porque la gente En verano Como tenemos clientes De tantos años De 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 cuarenta años Siempre pues vienen preguntando ¿Qué has hecho este año? Y les tenemos que presentar Cositas Entonces claro Todo lo que se haga Para bien Pues Redunda En beneficio del cliente Y esos dos meses De diciembre y enero Pues los aprovechamos Para hacer mejoras Y de esta forma En este año Por ejemplo Habitaciones que Que no tenían Balcón Fíjate Que es una cosa pequeña Pues Hemos quitado la ventana Y hemos puesto Hemos bajado la ventana Hasta el suelo Y hemos puesto Un balconcito ¿Eh? Y parece que no Pero mira Le da otra luz A la habitación Y el año pasado Pues la recepción La La hicimos nueva Totalmente ¿Eh? Le pusimos más amplitud Le pusimos unos azulejos Trianeros Unos azulejos sevillanos Muy bonitos Moros Y bueno La entrada está Muy bonita La verdad Eso es En cuanto a A las mejoras Que se le hace Al establecimiento Los proyectos Los proyectos Cuestan mucho dinero Entonces Eh Los beneficios En primavera y otoño Hay beneficio nulo Beneficio cero Está abierto Para mantenerlo limpio Y para mantener Al personal Y ya está ¿Hay beneficio? Pues en agosto Por tanto Ese beneficio Es Se Se gasta En estos dos meses De obra Que tenemos 100 Pues gastamos 80 Y ya está Y no podemos hacer más No podemos hacer más Y por supuesto En la cabeza Tenemos proyectos Muy buenos Pero Si no hay dinero No hay dinero Nosotros los hoteleros Hombre Nos vienen bien Las subvenciones Es verdad Pero como la administración Cada vez Tiene menos dinero Pues cada vez Da menos subvenciones Lo que si queremos Es Que las administraciones Paguen Porque los empresarios Sea quien sea Sea hotelero O sea de la construcción O sea del gremio Que sea Necesita Generar Dinero Con lo que vende Entonces No se puede cerrar Una empresa Porque la administración Le deba dinero Si la administración Hace cosas Y le pide Material A una empresa Eso se lo tiene Que pagar Para que siga Adelante Porque si no Sigue adelante Cierra Y pierde El tener Empleados Por tanto Lo que nosotros Queremos Más que nada Es que la administración Le pague A las empresas Y verá como se genera Empleo Y entonces Lo que queremos Es que la administración Nos pague Para nosotros Seguir trabajando Y mantener Los empleos Que contratamos Todo el mundo Busca Busca El La estacionalidad Busca Que cuando llegue Por ejemplo El mes de septiembre Pues siga viniendo La gente Y entonces Todos los pueblos Tanto de costa Como del interior Lo que quiere Es que el turismo Afluya Constantemente ¿No? Unos tienen monumentos Y los que no tienen monumentos Pues Tiene que Crear Algo Si nosotros Tenemos El castillo Que hay una exposición Constante Si tenemos ahora Lo del camaleón Que debe de haber Camaleones Porque claro Si la gente Viene buscando Ver los camaleones Quiere verlos ¿No? Y tener una persona Que les explique las cosas Si tenemos El faro Pues la subida Al faro Todo eso está muy bien Pero hay que seguir Creando cosas Tenemos que tener Cosas culturales El famoso Itinerario De Rocío Jurado Eso hay que Ponerlo en marcha Hay que ponerlo en marcha Porque de verdad Que todo el mundo Que viene Quiere Saber donde nació Quiere saber Donde vivió Quiere saber Donde está su monumento Quiere saber Donde está La tumba Todo eso Y eso Genera un itinerario Pero si no está Todavía Hecho Oficialmente Pues hay que Llevarlo a cabo Eso está bien Pero hay una cosa Que Lleva María Luisa Desde Hace 50 años Ella ya Desgraciadamente Ya no está Pero en mente Sí que está Y sí lo puede hacer A lo mejor Con ayuda Del ayuntamiento Y es un balneario De talasoterapia De agua salada Ese balneario Si vinieran gente A él Se hospedaría En el hotel Que venga bien A su bolsillo No tiene que ser Al de 4 o 3 Puede ser A cualquier establecimiento Dependiendo De la economía De la persona Que venga Porque seguramente Sí que atraería A mucha gente Pero claro Es lo que digo Se necesita Mucho dinero No solamente Para hacerlo Sino para mantenerlo Y eso sería Una cosa Muy buena Muy buena Y el teatro Socios jurados Pues que también Hay que hacerlo Hay cosas Que Chipiona De por sí Ya tiene un imán Chipiona de por sí Tiene un imán Porque es bonita Es paseable Le gusta a la gente Pero claro Cuando se encuentra en ella Dice bueno ¿A dónde voy? Y hay que encontrarle Cosas A dónde entretenerla Y esos proyectos Pues hay que llevarlos A cabo ¿Alguna anécdota? Yo recuerdo una Que me hizo gracia Hombre No me pude reír Delante del cliente Pero me hizo gracia Y es que Cuando vienen Los grupos de mayores Al principio Pues claro Se tiene La televisión En la televisión Y se tiene también El aire acondicionado Dentro de las habitaciones Total Que llegó Un señor Y dice Mire usted Para llamar por teléfono Que tengo que llamar A mi hija Vale Pues mire usted Marca usted el cero Y ya Tiene línea directa Al cabo del rato Llega a recepción Con el mando A distancia Del aire acondicionado Y dice Mire usted Estoy cansada De darle al cero Y no me sale El tono Y digo Es que mire usted Este es el mando El mando Del aire acondicionado Este no es El del teléfono El del teléfono Está al lado De la mesita De noche Ay perdón Es una anécdota Que me acuerdo yo Porque me hizo gracia Pero vamos Se lo tuve que decir Seriamente A la gente de Chipiona Le digo Que Que sea siempre Muy amable Que tenga siempre La sonrisa A flor de piel Que con todo el mundo Sea amable Y cordial Que eso Le llega muy hondo A la gente Que está Falta de cariño Eso es verdad Y Y ya está Que no se agrie Nunca con nadie Eso La gente Lo recuerda Y dice Voy a Chipiona Que me trataron Muy bien Que no se agrie